Hola, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Bien, hoy vamos a hacer un pica pica para ponerlo de aperitivo antes de una comida especial que tengamos. Vamos a hacer tres patés acompañados con grisines. Para eso vamos a necesitar olivas, ajo y pan rallado para el primer paté, que va a ser un paté de olivas. Vamos a usar altramuces para el segundo paté, que es un queso vegano con limón y aceite de oliva. Y vamos a hacer uno de tofu con champiñones. Después para los grisines, harina, sal, agua tibia, aceite de oliva y algunos condimentos para darle diferentes sabores. Bueno, empezamos con el de tofu y champiñones. Vamos a freír. Ponemos un poquito de aceite de oliva. Aproximadamente se necesitan 100 gramos de champiñones. La bandejita suele tener 200, así que vamos a usar la mitad. Picamos un diente de ajo. Y ponemos a una temperatura fuerte para que podamos dorarlos. Y simplemente lo vamos a poner aquí y lo vamos a dorar. Mientras esto se cocina, yo voy a coger el tofu y lo vamos a poner en una batidora. El champiñón es muy bueno porque tiene proteínas de alta calidad. Entonces es importante, las setas tienen esa propiedad de tener proteínas de buena calidad, de alto valor biológico. Y esto hace que completemos también proteínas que faltan a otros vegetales. Una vez que lo tenemos ya frito, lo vamos a moler simplemente con el tofu y le vamos a hacer hasta que quede como un pate. Si nos queda demasiado duro, le agregamos un poquito de agua. Ya están listas aquí, ven hasta que quede un poquito doradita y la vamos a poner junto con el champiñón. Podemos aprovechar este aceite que está ya saborizado de ajo y también de los champiñones. Lo añadimos y ahora sí vamos a moler. Un poquito de sal y si nos hace falta, le vamos a poner también un poquito de agua. Hay tofu que son más blandos, otros más secos, así que depende del tofu nos va a quedar el pate. Si nosotros vemos que nos queda así como grumoso, le tenemos que añadir un poquito de agua para que quede más esponjoso y más suave. Este es más seco, el tofu, entonces necesitamos añadirle agua. El tofu es muy bueno para la salud, especialmente para la salud de las mujeres. Así que como contienen grandes cantidades de isoflavonas, la mayor concentración que hay en la soja de isoflavonas es del tofu. Así que es muy bueno ponerlo en la alimentación por lo menos una o dos veces por semana, especialmente la mujer después de la menospausia para no perder calcio. Así que es muy bueno usarlo al tofu para esto. Vamos a volver a molerlo. Listo, ya tenemos nuestro pate, que simplemente recuerden a ajo, champiñones, tofu y un poquito de aceite de oliva y sal, nada más. Bueno, lo vamos a poner en un bols y lo vamos a ir sirviendo para la picada. Vamos a ir armando nuestros platitos con los diferentes patés. Bueno, ya tenemos nuestro primer pate, ahora vamos a ir al segundo. Recuerden los ingredientes, vamos a hacer uno de oliva, oliva negra, deshuesada y oliva verde. Un dientecito de ajo, aceite de oliva y sal, nada más lleva. Generalmente hay olivas que vienen muy saladas, así que tenemos que probar bien si necesita o no sal. Vamos a poner en la batidora las olivas, un diente de ajo, un poquitito de sal, le vamos a poner al principio, después si hace falta le agregamos más. Y le vamos a poner en vez de agua el aceite de oliva que le da el sabor también más fuerte a la oliva. Esto lo vamos a batir y como tiene mucha agua la oliva adentro, para que se ponga cremoso le vamos a añadir un poco de pan rallado. Primero lo molemos. Bueno, aquí tenemos ya molido, le añadimos un poquito de pan rallado. Una vez que absorba la humedad de la oliva, el pan rallado va a quedar un paté mucho más sabroso. Este paté es riquísimo porque contiene oliva y ajo y aceite de oliva, así que tiene un sabor muy agradable. Vamos a poner ahora el paté en el segundo cuenco que tenemos y ya tenemos nuestro segundo paté. Y ahora vamos a hacer un tercer paté, que es el de lupines o altramuses, y limón y un poquito de aceite de oliva. Los altramuses vienen con un tegumento, son crudos los que encontramos en el comercio, y vienen con un tegumento muy fuerte porque se curan como se curan las olivas. Y vamos a sacarle la piel, pero si ustedes tienen una batidora muy potente que les haga crema, lo podemos usar con piel. ¿Cómo se saca la piel más fácil? Porque realmente es dura la piel. Cortamos esta parte donde está el brote, donde sale el brote, cortamos por completo. Entonces simplemente lo apretamos y ya tenemos el altramuse afuera. Los altramuses son muy buenos para la salud. Bajan el ácido úrico, bajan el colesterol. Vamos a moler este lupín con un poquito de zumo de limón, aceite y un poquito de agua, hasta que nos quede una crema. Cuiden que no caigan las semillas porque las semillas del limón amargan, entonces no nos va a quedar el sabor. También podemos usar esta crema para hacer un tipo queso, el zumo más o menos de medio limón y un poco de aceite de oliva. Si nos falta, le añadimos un poquito de agua para que no quede tan espeso. Bueno, ya tenemos listo esto y lo vamos a sacar y poner en el tercer lugar donde tenemos el paté. Ya tenemos tres colores de paté. Fíjense qué amarillo que queda esto. Esto se debe a los carotenoides que tiene el altramuse. Fíjense que quedó amarillo y ya tenemos tres colores de paté. Aquí los tengo y ponemos nuestro tercer paté. Y vamos a proceder a hacer los grisines. Generalmente el grisin se hace con una masa con levadura, pero cuando estamos muy apurados y no tenemos, les voy a enseñar una masa que se hace con levadura química. Que no tenemos que esperar esa hora para leudar porque realmente a veces no tenemos ese tiempo. Es muy sencillo hacer un grisin sin levadura biológica. Vamos a hacer con levadura química. De este vaso pequeño vamos a poner la mitad de agua, más o menos 100 centímetros cúbicos. Y vamos a poner la otra mitad de aceite de oliva. ¿Ven? Se ve perfectamente las dos partes porque no se unen. Mitad y mitad. Entonces lo vamos a mezclar con una cucharadita de sal. Vamos a tratar que se integre. Ustedes van a ver que va creando como un gel. Como cuando hacemos una vinagreta. ¿Ven? Se espesó y se integró el aceite con la sal y el agua. Le vamos a añadir una cucharadita de levadura. Levadura química. Y ven ustedes como ya empieza a hacer globitos. Y toda la harina que admita para que podamos hacer una masa para estirar. Cuando vemos que la levadura se ha integrado vamos a empezar a añadirle harina. Bueno, ya lo tenemos listo. Ahora lo ponemos sobre la mesada y lo vamos a estirar y cortar nuestros grisines. Lo estiramos con el palote. Vamos a cortar de esta forma. Podemos hacerlo también redondeado. Como choricitos. Quedan mejor siempre que los hacemos rústicos porque no parecen comprados. Y con diferentes formas, diferentes tamaños. Lo vamos a poner en un papel de horno. Y lo horneamos a horno precalentado a 180 grados 10 minutos. Y ya vamos a tener nuestros grisines. Y lo vamos a poner en el horno. Durante 10 minutos ya precalentado a 200 grados. ¡Gracias! Bueno ya hemos pasado los 15 minutos Ya tenemos nuestros grisines He puesto algunos ahí Y ahora le voy a condimentar otros Por arriba por un poquito de pimentón Podemos ponerle orégano, ajo en polvo Como es una masa grasa Absorbe muy bien y queda como pegado Y los vamos a poner aquí Y vamos a decorar también Nuestros patés con un poquito de perejil Para que nos quede más bonito Y un chorrito de aceite para darle brillo Y ya tenemos 3 patés Para hacer un entrante, un pica pica Antes de comenzar una comida Y como lo hacemos habitualmente En el programa Come Bien Terminamos con una frase Y la de hoy es de Doris Lecim El talento es algo bastante corriente No escasea la inteligencia Sino la constancia Que podamos ser constantes también En nuestra alimentación Muchas gracias y hasta otro programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!